Señoras y señores, en marcha, arranca el partido. Por ese costado, bien recostado, por el costado derecho, en la parte baja de su pantalla, Fede Redondo. Aquí la recibía de Rojas, la tiene Fede. Otra vez para Rojas, va a llegar sobre el fondo de la cancha, engancha, ¿qué fue que fue? ¡Oh! Bueno, la cancha la habían regado en el abuso, Rats, por tres goles a uno. Aquí está, la pide usted. Ahí está la repetición, jueguitos con la cabeza. Florituro. Para la gente. El mejor jugador del mundo y capitán del equipo lo están viendo por Apple TV en el ML Season Pass. Le queda campana y está. Le queda a Nahuel y el rebote. Magnífica llegada a los 12 minutos de Miami. Para Jamoy, muy bien, pierna derecha. Va a tocar la una, queda claro. Y va a ser Julian Grezel arriba, la pelota abierta y está. El rebate de Jordi Alba. En la media luna del área mayor, rebota la pelota en Guido Pizarro y se va. Un gran arquero y una gran personalidad. Decía el Tata el otro día que cuando va Rosario se junta con él, toma unos mates cuando están de vacaciones para la fiesta dicembrina. Se remate con eso. Gol. 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 De los Tigres. Golazo de Juan Francisco Bruneta. a los 17 minutos ganan los Tigres 1 a 0 y le dio la confianza Paunovic a este señor Juan Brunetta mala salida de Miami pero que golazo, que recurso en casa contra la serie de Pachuca y Toronto que juegan mañana la pelota que queda picando el golpe de cabeza en la azotea en competencia oficial la pelota la tiene otra vez Tigres viene a buscarla por ese costado Marcelo le pegó y está magnífica incorporación de Marcelo Flores enganchando por dentro pegándole rasante ahora si responde atentas para Nahuel la regala para Matías Rojas el toque para Yannick Bright se cruza Guido, la tiene redonda le pega, le pega, está en el área, Maga le pega se anima, le pega de zurda y en bolsa con seguridad el patón Nahuel Puebla, Querétaro y el Fire de Chicago viene Quiñones arriba la pelota que queda picando ahí está Brunetta está le quedaba la pelota a Juan espectacular le faltó Tiza que si tuvo en el 1 a 0 se acaba de salvar Miami va con el codo si va va con el codo arriba Campana cuando lo quiere anticipar Diego Reyes y que se gana la manilla a placé y está sangrando está sangrando si, si, si Tarla se equivocaba Julian Gressel redondo para Taylor y este buena encara Pizarro sigue Taylor va a meter el centro rasante no se animó ahora si en corto este buena el remate el cruce para el Chelo Wengat que aparecía de 9 fue muy fuerte el remate de Bobby Taylor por ese costado la orden de Cornejo sonido de viento balón arriba queda picando para el rebote no puede el Chelo Wengat otra vez con la cancha cambiada falta de Jordi Alba cuando llegaba por ese costado en el la cancha borrera de Carioca y la figura del partido hasta ahora Brunetta haciéndose cargo de la mitad Carioca este bueno está el gol que se acaba de perder Luis Quiñones magnífico Luis Quiñones anticipa bien Pizarro el toque bueno Gorrearan otra vez para Nico está habilitado y si pasa el gol de Flores sigue Flores le pega le pega engancha le pega y está rebata en el Chelo Wengat que se llevó los brazos hacia atrás correctamente muy bien el lateral derecho a salvar el Inter Miami balonazo largo aquí viene la respuesta con la marca de Angulo va a llegar sobre el fondo de la cancha va a meter el centro engancha y está el remate magnífica incorporación de Matías Rojas con el perfil cambiado aquí en el Houston roba el conjunto de los Tigres quedaba la pelota ahora bien para el Chelo Wengat el pelotazo largo para Campana ah bueno despejaba el patón y la estrella sobre la humanidad de Diego Reyes le dio bien el patón que salió prácticamente como un libero es que juega todo el tiempo leyendo la jugada el patón después de la cena tranquilo esperar el ¿de qué? después de la cena nosotros cenamos tarde la pelota viene en el centro del Chelo reclama un jalón que fue penal 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 está sancionando el señor Cornejo y le saca Lantana el ecuatoriano y el argentino la orden de Cornejo viene León ¡Gol! 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 de 15 un cuarto de hora no se mueva no se vaya Franco Negri en el área ¡Cuidado está! ¡Y patón le arranca la etiqueta de gol esa pelota aparece Campana el gol es el táctico se acaba de salvar Tigres enorme Nahuel Guzmán quemó sus naves entonces señoras y señores se viene Sebastián lo quiere ganar en los 90 Tigres aquí la tiene Sebas la tiene Sebastián hace la pausa allá lo sale a buscar el ucraniano Sergi Kristov mete el centro aparece con golpe de cabeza la figura para el segundo balón la tiene André Pierre Zignac el toque del desprecio para Brunetta mete el centro Brunetta queda el rebote y está ¡Gol! 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 ¡De los Tigres! ¡El gol estaba en el banco! ¡Juan Pablo Bigón! ¡Y los Reyes! ha metido muy atrás Tigres es lógico claro porque está metiendo presión en el conjunto de Miami la tiene Rojas arriba ¡Gol! 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 ¡Gol de cabeza! y ahí está el patón magnífica llegada por ese costado del libro señoras y señores el árbitro Ismael Cornejo hace sonar su silbato